Música El universo se formó por su palabra Teología a explicar La ciencia lo intentará Puedes creer o dudar Sé que hay un Dios que me guarda Y yo, tan pequeño y tan frágil Queriendo su atención Su silencio encuentro Respuestas ciertas Dueño de toda ciencia Sabiduría y poder Oh, dame de beber Del agua de fuente de vida Antes que el aire existiera Él ya era Dios Y al mundo se mostró Al creyente y al ateo Nadie explica a Dios Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.